La Administración de los Tributos Hoy conoceremos la institución encargada de la Administración de los Tributos, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. La SUNAT, de acuerdo a su Ley de Creación número 24829, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa. Esta institución tiene como finalidad primordial administrar los tributos del Gobierno Nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por ley o de acuerdo a los convenios interinstitucionales que se celebren, proporcionando los recursos requeridos para la solvencia fiscal y la estabilidad macroeconómica, asegurando la correcta aplicación de la normatividad que regula la materia y combatiendo los delitos tributarios y aduaneros conforme a sus atribuciones. Además, también se encarga de la implementación, la inspección y el control del cumplimiento de la política aduanera en el territorio nacional y el tráfico internacional de mercancías, personas y medios de transporte, facilitando las actividades aduaneras de comercio exterior y asegurando la correcta aplicación de los tratados y convenios internacionales y demás normas que rigen la materia. Asimismo, le corresponde participar en el combate contra la minería ilegal, así como del narcotráfico, a través del control y fiscalización del ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de los productos de la actividad minera, de insumos químicos y maquinarias que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como del control y fiscalización de los insumos químicos, productos y sus subproductos o derivados, maquinarias y equipos que puedan ser utilizados directa o indirectamente en la elaboración de drogas ilícitas y otros fines que se establecen mediante ley. Ahora, para entender mejor su labor, primero hay que conocer qué es un tributo. Un tributo es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. En el Código Tributario se establece que el tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas. Impuesto. Es el tributo cuyo pago no origina, por parte del Estado, una contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del impuesto a la renta. Contribución. Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, como lo es el caso de la contribución al CENCICO. Tasa. Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público, individualizado en el contribuyente por parte del Estado, por ejemplo, los derechos arancelarios de los registros públicos. La ley establece la vigencia de los tributos cuya administración corresponde al gobierno central, los gobiernos locales y algunas entidades que los administran para fines específicos. En el caso de Perú, éste inicia en enero y concluye en diciembre. Estos ingresos pueden ser provenientes de arrendamientos u otro tipo de cesión de bienes inmuebles y muebles, acciones y demás valores mobiliarios, ganancias de capital, del trabajo realizado en forma dependiente e independiente. Esta declaración se realiza en el mes de marzo, y se encuentra estructurada o dividida en cinco categorías que determinan quiénes, qué tipos de ingresos y los niveles de imposición tributaria se aplicarán a cada caso. Entre las rentas de trabajo tenemos… Primero, rentas de cuarta categoría. Estas son aquellas que se perciben por el trabajo realizado de forma independiente. El comprobante de pago es el recibo por honorario. Las personas con este tipo de rentas deberán deducir el 20% de sus ingresos. Segundo, rentas de quinta categoría. Esta corresponde a los ingresos percibidos en una relación laboral dependiente. Sueldos, salarios, gratificaciones, asignaciones, aguinaldos, entre otros, quedan excluidas del pago de impuestos, las rentas vitalicias y pensiones que tienen origen en el trabajo personal.